Va a ser 18 años que trabajo en Borrequía. He empezado desde el inicio, por supuesto, desde empleada base hasta subir a gerente. El cargo que tengo ahora mismo es de gerente. ¿Por qué comisiones? Porque defiende mucho los ideales que yo tenía. Ellos defienden todo lo que yo quería defender y representa todo lo que yo defiendo de mis compañeros. ¿Cuáles son los cargos de los gerentes y los cargos superiores? Yo nunca he tenido problemas con gerentes y con cargos superiores. Por supuesto, con la empresa, con recursos humanos y con gerentes de zona, que son los cargos que están por encima de los gerentes. Por supuesto que tengo problemas. ¿Por qué? Porque hago cosas, informo a compañeros de cuáles son sus derechos. En este trabajo que trabajamos muchísimas horas, que no se pagan porque trabajan más horas debido a que no se cumplen mucho de las partes del convenio, pues yo lo único que hago es informar. Eso a la empresa no le interesa. Quiere que sigan los compañeros en las mismas actitudes, trabajando mil horas sin tener que pagarle ninguna de esas horas que hacen de más, o que me avisen de las vacaciones de un día para otro, mañana te vas de vacaciones, o que no sepan plenas navidades cuándo voy a librar el día 25 o el día 1, porque no están colgados los siete turnos obligatorios que tenemos que tener. Pues claro que tengo problemas con eso, porque además son correos que mando a la empresa y no tengo ningún tipo de contestación sobre eso, que ya lo mirarán y ya está. ¿Pero con mis compañeros? No, es la primera vez que tengo estas notificaciones. No he tenido nunca ningún problema con ellos. Esto yo estoy de vacaciones, casualmente, y cuando me incorporo, que yo me incorporo el día 13 de agosto de vacaciones, ¿Estamos hablando todo el rato de agosto? De este año. Cuando yo me incorporo de las vacaciones, pues el jueves, yo me incorporo un lunes día 13, y el jueves me llama la empresa que vaya a mi centro de trabajo, quedamos en un sitio, para darme el expediente de contradictorio. Por lo que ellos anegan, por acoso, por denuncias de acoso que he sufrido por mis compañeros. Supuestamente, ¿vale? Todo esto es supuestamente lo que dice la empresa. Por supuesto, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con estas medidas que ha tomado la empresa y hacemos nuestro alegato en contra de lo que ellos ponen, porque lo que ellos deciden que es un tema de acoso, yo creo que es trabajo sindical, actividad sindical, que es la que ejerzo en la empresa. Sobre lo que dice de la afiliación, que yo acoso sobre la afiliación, por supuesto, no es que acose, es que es mi trabajo, es que yo sí creo en la afiliación. O sea, yo igual que hay empresas que aseguran tu vivienda, porque si tengo un día, se me rompe una tubería, se me rompe la televisión, y nadie acosa ni denuncia a las empresas de seguro por asegurar las viviendas, pues yo me siento segura, porque sé que el día que pase esto, a mí me van a arreglar y me siento protegida porque sé que no voy a tener ningún problema. Pues igual lo hago con mi trabajo. ¿Cómo no voy a proteger mi trabajo? Pues es de la mejor manera que puedo hacerlo. Es asegurar mi trabajo, porque si un día tengo un problema en mi empresa, pues sé que estoy protegida por unos abogados y por unos asesores que me van a ayudar al desconocimiento. ¿Cómo no voy a creer en la afiliación? Si es que además es algo que creo totalmente y que pienso que todo el mundo, desde que iniciamos los trabajos, deberíamos estar afiliados. Pero por la seguridad que eso nos va a dar. ¿Cómo hago que la gente se afilie? Es que no hay que hacer mucho, simplemente hay que hablarles, decirles lo que significa que desgraciadamente el desconocimiento de esta empresa nadie sabe o la mayoría no sabe, ni que existe un sindicato en la empresa, ni siquiera qué significa estar afiliados. Cuando tú le dices lo que es estar afiliados, es que la mayoría se quieren afiliar. De hecho, tenemos pruebas de que en Madrid, cuando yo empecé, había 20 afiliados y estamos por 119 afiliados. Normalmente ellos no pueden llamarme, quedo fuera de los centros porque no quieren hablar conmigo, no pueden, por la represión que van a tener y la repercusión que van a tener luego en la empresa. En los centros de Guadalajara es que ha habido elecciones, en marzo ha habido las elecciones. Entonces, yo desde marzo, ahí hemos tenido una persecución, como en todos los centros que vamos y comisiones obreras hace elecciones, y sufrimos una represión y una persecución sindical muy fuerte. Pues como meter a los compañeros en los despachos para obligarles a cambiar de idea, y la represión que ellos... ¿Para que no se afilen o para que no voten? No, para que no se apunten en las listas y para que no voten a otros sindicatos. Es cierto que ahí con el gerente de zona, con uno de los altos cargos que lleva esa zona, pues sí, por supuesto que he tenido problemas, pero porque sí que tenía pruebas y me habían dicho que él estaba haciendo la represión que estaba haciendo con los compañeros. Simplemente me dirigí a él y le dije que esperaba que no volviese a hacer eso, que sabía que estaba haciendo este trabajo, esta persecución sindical, y que no volviese a hacerlo, que si volvía a tener alguna denuncia por algún compañero, o que me decían esto, que le vamos a demandar por persecución sindical. Nosotros estamos totalmente en contra, vamos a impugnar, porque lo que ellos alegan en el expediente como un acoso, nosotros creemos que es un trabajo sindical el que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a poner es una demanda de tutela por vulneración de los derechos fundamentales. En Madrid va a haber elecciones en meses, con lo cual el que yo deje de hacer mi trabajo sindical es importante. Para ellos sobre todo porque es mucho más fácil retirarme y que no pueda hacer mi trabajo sindical cuando se presentan unas elecciones de un comité de 23 delegados. Si a mí me quitan y me despiden y no vuelvo a los restaurantes que ellos me vean, pues claro, la persona que tú piensas que no pueden despedir, que representa a los trabajadores y que está protegida, la despiden libremente, imagínate la represión que eso significa para todos los compañeros. Pues el miedo que pueden meter, y la represión es el crecimiento de la empresa diciendo aquí el que se salga del estándar que tenemos, pues sabéis cuál se va a ser el camino. Para empezar, me... Me supone que tengo los 18 años que llevo, que tengo casi 50 años, y lo sorprendente, y que me sorprende muchísimo, lo sorprendente es que sea capaz una persona en el siglo XXI de poder echar a un delegado sindical por representar y por hacer su trabajo, por defender el derecho de los compañeros. Pues es que no hay manera por donde cogerlo, o sea, es tan difícil asimilar eso. O sea, yo lo que dejo caer es qué significa el que no haya un comité o un delegado que pueda ayudar a los compañeros a decirles cuáles son sus derechos. Para él esto, ¿qué significa? O sea, quitarme del medio y poder hacer lo que quiera en la empresa, meter el miedo y que no... los trabajadores no puedan defender sus derechos ni sus horarios, ni, ¿sabes? Es la represión y el trabajo precario que ahí hay. Entonces, para ellos es sencillo el cortar esto y decir, no, aquí se va a trabajar en la línea que yo quiero, pues como una dictadura. O sea, aquí trabajamos así y punto. Y el que no le guste terminará, pues eso, como Carmen, en la calle. Por supuesto que vamos a atacar con fuerza para poder evitar todo esto y reforzarnos en la empresa, reforzar que estoy segurísima que esto lo vamos a ganar y que vamos a salir reforzados de toda esta situación y probar, ¿no?, que vamos a estar ahí, que no van a poder volver a hacer nada de esto y que podamos hacer nuestro trabajo sindical todos sin tener ninguna represión en la empresa. Tenemos un protocolo de acoso en la empresa donde ambas partes se tienen que dar su opinión, ¿no?, en ambas partes. En este caso, a nosotros no se nos ha citado ni se nos ha dejado defendernos ni poner ninguna razón. Ellos dicen que yo soy la acosadora, pero en este caso me cuesta pensar que la acosadora soy yo cuando ni siquiera en un protocolo de acoso de una empresa se puede llegar a hacer esto. No se han citado con nosotros, con ninguno de mis compañeros, ni nos han dejado defendernos, ni decir cuál es nuestra versión. El sindicato, gracias, de verdad, no sé cómo agradecerles el cómo me he sentido y lo arropada y seguro que me siento, porque sé que voy a ganar esto por ellos, por cómo me están tratando, por cómo están luchando por esto y por lo que vamos a hacer, por supuesto, pero toda esa fuerza la estoy sacando gracias a ellos. O sea, sin ellos, sin el apoyo de todas las personas que me están llamando, compañeros, agradeciéndome que están esperando a que vuelva otra vez, hubiera sido muchísimo más difícil, pues yo creo que me hubiera hundido, porque es tan difícil esto y lo que decía antes, 60, casi 60, perdona, 50 años, empezar tu vida, salir de aquí y volver a empezar, pues es difícil. Entonces agradecer a todas estas personas que, por supuesto, y tengo muy claro que volveré a los centros con más fuerza que nunca y al sindicato que si antes sabía que era el sindicato y que representaba estas siglas, ahora todavía lo represento con mayor fuerza. Estoy orgullosa de pertenecer a Comisiones Obreras. ¡Gracias! 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 Amén.